Me recomendaron este juego, es el Dark Souls 3, me dijeron que es muy difícil, así que quiero ver si los rumores son ciertos y ver si realmente es difícil, porque a mi me gustan los desafíos, así que quiero ver si en verdad es tan difícil como dicen que es, así que vamos a ver. Primero que nada, este casco es una garcha, me lo voy a sacar, y esto también me voy a sacar, y me voy a sacar esto, y me voy a sacar esto, ahora si, ahora si. Estoy jugando con teclado y mouse, no sé si será una desventaja, todos dicen que es mucho mejor con control, pero a mi me parece que es más fácil con el mouse porque puedes hacer esto. Hola? Tomala conchetumari. Más fácil que la bosta! yn gff sy'n pili sie daaaal dw huop No sé por qué estoy haciendo sonidos de placer Hasta ahora es re fácil, no sé que me decían que era difícil Ah, pero escuché que los bosses sí son muy difíciles Esto parece un boss A ver ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Qué difícil, che! Nueva zona Pero re fácil al final de este juego No sé que decían que era tan difícil ¿Puede ser? En el orto Discúlpenme mientras abro la puerta Guarda gordo Dos chabones que te quieren matar me parece Yo me voy y nos vemos ¿Qué te pasa? Vení a pelear Dos Ahora sí que se pone difícil ¿Qué? ¿Qué? No sé si es difícil, che Que me toque un boss difícil Escuchar a la hora ¿Ves? Pero Más fácil que la mía Con un poco de huasca en la cabeza Juego mejor Tengo un poco de huasca en la cabeza Tengo un aliento a caca Más fácil que la mía 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 No puedo entender Como todos me dicen que era re difícil Al final Mira Los paso todos los bosses de una Y todos los enemigos son repáltidos Y O sea Les tengo los pedidos una vez Y se mueren Al final Si me van a decir que es difícil Recomídenme un juego que sea difícil Porque yo no vengo Viendo si hay algún desafío O algo así Al final Termino jugando un juego Que parece que es para changuito de 3 años Porque Al final Voy matando así Y apenas hago un swing con el alma Ya se mueven todos Entonces No se puede Que Si así Me quema Mierda Es fácil Pero cansa Tiene un millón de bosses Lo pasé al final Tanto que decían Está bueno el juego Pero Eso Como que me pareció bastante fácil Dentro de todo Me gustaría que No se Los enemigos Haya que pegarles más de una vez Para que se mueran Pero dentro de todo Que se yo Es un buen juego No se si lo recomendaría Porque al final Es muy cortito Yo vi a gente en Steam Que decía Que tenía como 30 o 40 horas Yo En una hora y media Creo que lo pasé Ah no Dos Dos horas y media No Cualquiera estaba diciendo Este Pero bueno También es poco Los juegos de ahora Están no se Eh Ocho horas Y es poco Ocho horas Pero Bueno si Que se yo Gracias por ver Y Disculpen que Por el corte tan brujo Pero Se cortó la luz Este Se cortó un rato Y ahora vuelvo a Sigue grabando Pero por un lado Estuvo bueno que se cortó Porque me di cuenta Que nos salteamos Un boss Estaba tan apurado Que Este Me perdi un boss Que está por acá creo Eh Pero es un boss Simple Supuestamente No es un boss muy difícil Porque es un boss secundario Así que Está Si no me equivoco Acá dentro Ahí está Me parece que es este Esta es la arena Pero eso Ya pasé todo el juego Y me quedó este Debe ser No debe ser tan difícil Pero bueno Como un extra Para Terminar bien el video Creo que hay que darle En los huevos Esto blanco Que tiene acá Si Creo que hay que darle En los huevos No más ¿Qué pasó? Te mata de una Ese ataque Qué raro Eh Qué raro Creo que es la primera vez Que me muero A ver Vamos a intentar de nuevo Qué sé yo Los enemigos también Son duros acá Acá hay que pegarle Dos veces ¿Por qué habrán decidido Hacerlo Más difícil acá? ¿Será que está hecho así Para que hagas A lo último Este boss? Eh No puede ser Boludo Qué mierda Es que es Un poco difícil Pero lo que no puedo entender Es por qué pusieron Un boss difícil acá Bueno No sé si es difícil En realidad Me mató dos veces Pero Está más difícil Que los demás La tercera Es la vencida Ve No hacen ruido Los huevos ahora Son huevos silenciosos Eh No Me morí Ah Pensé que me había muerto Me morí Che Qué onda Son los enemigos Lo que me está dando problema Porque si no estuvieran Todos estos enemigos acá Y estuviera el boss solo Sería mucho más fácil Pero 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 Roleá La concha De tu madre Eh Me mató un enemigo Pero La Me cerro Pero Pero Él ha Descargado La concha De tu madre Y como Me puede matar Una de viva Y fue Ser Pero 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 anda La concha De tu madre Pero Pero Oh 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 Mierda Creo que lo maté No Sí Mierda La concha De tu madre Oh Hola Más difícil Que la mierda De esto ¿Cómo nos pueden A ver Oh No Oh La concha De tu madre Pero Y la Pero ¿Qué? Tomá Hijo de puta Oh Joder puta Oh No 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 Ya le exploté Como cinco huevos Hijo de Rebil Puta Estoy vivo Pero Pero Chavo No entiendo La concha De tu madre Pero Y la puta Que Pero ¿Qué mierda Fue eso Boludo ¿Qué mierda Fue eso Que te parió ¿Qué mierda Fue eso Ay La recalcada Concha De tu madre Boludo No puedo más La puta Que lo parió No puedo más Boludo No puedo más No puedo más No puedo más Me olvidé Como se cortó La luz Se me cerró Un programa Que me dijeron Que es bueno Porque Anda mal A mí me anda mal El juego Porque tengo una compu Que es media trucha Y el programa Es como que Le baja los gráficos O algo así Y anda re bien Entonces me parece Que es por eso Que me estaba costando Tanto el voz ese Se llama Dark Souls 3 V103 V1.1 O algo así Es como que No sé Te aumenta los FPS Para que Ande mejor el juego Así que Creo que era por eso Vamos a probar De nuevo Ahora sí La concha De tu madre Tomá Puto ¿Qué te pasa? Joder Ah Más fácil Que la mierda Era el final Era eso El programa Nomás que me ve Hacía No estaba No No me dejaba Jugar el juego Porque Al final Era re fácil Mira el juego Era eso Muy diferente ¿Qué te pasa? 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 ¿Qué te pasa?